¡Ey! ¡EdgeJey! Amiguitos boana de la red, ¿qué hacemos chavalitos? Cougar, bienvenidos a un nuevo vídeo especial en el canal Y especial en todo su sentido chavalillos, porque este vídeo es para nada más y nada menos que enseñaros Los regalitos que he ganado por parte de Hobby Consolas Por un sorteo que hicieron, el cual me llevé el segundo premio chavales Un sorteo por el 25 aniversario de la consola, o sea de la consola, de la revista perdón Unido a el día mundial del gamer, o del videojuego, o como lo queráis llamar El caso es que había que mandar un vídeo por Twitter a los chicos de Hobby Consolas Diciendo el por qué eras jugón y felicitándolo del día mundial del videojuego, al final del vídeo Lo mandé con la ilusión de participar, por supuesto Y me encuentro como sorpresa entre los ganadores de uno de los segundos premios que sorteaban Había un premio enorme, un premio grande, por así decirlo Y luego había cuatro segundos premios No sé si me explico bien, o sea El primer premio era exclusivo, era para una persona El segundo premio era para hasta cuatro personas más Cuatro o cinco personas más, por ahí Y me encuentro entre uno de los ganadores chavalillos Y quería hacer este vídeo para comentaros el premio Y aparte para darle las gracias a los chicos de Hobby Consolas desde aquí A los cuales dejaré su canal en la descripción ¿Por qué no? Bueno, tengo aquí atrás el ventilador Espero que no se escuche mucho en el vídeo Es que hace un calor alucinante Y eso que han bajado las temperaturas Y bueno, mi pelo es un poco, vamos, que va a lo random Antes de enseñar los regalitos del sorteo, chavales Los cuales estoy bastante contento Por cierto, antes de nada El vídeo posiblemente os lo deje ahora a continuación El vídeo que hice para ganar este sorteo Os lo dejaré a continuación para que lo veáis Soy Jugón porque conozco grandes universos, personajes e historias Sin necesidad de moverme de casa Feliz día mundial del videojuego Y luego, antes de enseñar estas cositas, chavalillos Quería deciros que va a haber un vídeo de compras gamer De lo que he ido pillando estos días Que hay cositas interesantes, la verdad Y nada, para que lo esperéis Para que sepáis lo que va a traer el próximo vídeo Que no os preocupéis en cuanto pueda Os lo traigo, chavales Y bueno, vamos a empezar con los regalitos Por parte de la Hobby de este sorteo Uno de ellos no lo puedo enseñar Porque es una suscripción de un año a la revista digital A Hobby Consolas Digital Va a tener la Hobby durante un año Totalmente gratis Pero de manera digital Lo cual está también bastante bien Oye, es gratis Está de que te cagas, de lujazo Luego, chavalillos, otro de los premios Era estos cochecitos de Mario Kart 7 La verdad que están súper curiosos Y son muy coleccionables Muy de coleccionista Son de fricción De los típicos coches que los tiras para atrás Los sueltas Y tiran para adelante Joder, como ha salido ese film de profesional Málgame el señor Y nada, yo no los voy a estrenar Porque no los voy a sacar de su cajita Me gusta dejar estas cosas en su caja Hay cosas que me gusta abrir Como hay cosas que me gusta dejar cerrar Y estos cochecitos Se van a quedar así Por los siglos de los siglos Amén Jesús Y nada, son Super Mario Como veis aquí No sé si se ve bien Ahí lo tenéis, chavalillos Más o menos Y una de las tortugas Un Copa Que me parece que a las tortugas Se les llama Copas Sí, bueno Ahí lo tenéis con sus coches Están bastante detallados Son bastante bonitos Mario tiene una cara de cabreo Alucinante Se le ve ahí Inspirado en la carrera Bueno, no se ve muy bien Porque el día está súper extraño Y nublado Pero en fin Uno de los regalitos del sorteo Chavalillos Estos dos cochecitos De Super Mario Kart 7 Los cuales Pues me han hecho mucha ilusión Y se van a quedar ahí Vamos Cerraditos por los siglos Sí señor Aparte de esas cosas De esas dos cosas Que he dicho, chavalillos Había otro premio Que es La Hobby Consolas Número 1 Chavales Mirad Mirad que pedazo de reliquiote La Hobby Número 1 Con sus análisis De los primeros juegos De hace 25 años O 26 años Alucinante O sea Esta me la pienso plastificar En cuanto pueda A ver si le puedo comprar Una bolsita de estas Que tienen aquí Un cierre de estos herméticos Por así decirlo Y se va a quedar ahí También por los siglos De los siglos Vamos Precintadita Voy a ver algunas cosillas De las que vienen aquí Chavales Para comentar un poco La revista Bueno Publicidad de la primera Game Boy O sea Alucinante Madre mía Es que flipas Bueno Y la portada Bart Simpson Clasicazo Donde los haya Sorteo de Mil Game Boys Un póster de Batman Que el póster me parece Que no viene Pero bueno Demasiado Sonic Cuando se estrenó Sonic O sea Alucina A ver Que más tenemos por aquí Bueno Publicidad Reviews Estos son noticias Fijaos el diseño De la primera Hobby Consolas O sea Menuda comparación Con las de ahora Chavales Es alucinante Que más tenemos por aquí Publicidad de Pac-Man De diversas cosas Más noticias El sorteo De las Mil Game Boys Voy a verlas un poquito Para que más o menos Lo de los Simpsons Aquí viene la noticia De los Simpsons Chavales Ahí la tenéis Es flipante Vamos Nuevos añazos Que tiene esta revista Sonic Aquí tenemos la review De Sonic Joder Más Sonic Estos son juegos nuevos Blue Shadow Que no sé ni cuál es Forgotten Worlds Tampoco lo conozco Shadow Warriors Este si me suena bastante más La verdad No lo he llegado a jugar Pero sí que me suena Super Spike Volleyball Ni puta idea La verdad que no tengo Ni puta idea El primer Batman Parece ser que fue Aquí lo tenemos Chavalillos G-Lock Los señores del aire No sé Eso No tengo ni puta idea Así es que yo Tengo 26 años ¿Cómo voy a conocer Estas cosas Sonic Vale Sonic y Super Mario Bueno Pero estos juegos American Football Un juego de rugby Chavalillos Madre mía Alucinante Pato Aventuras O sea Del Pato Donald Del tío No Este es el tío Gilito Más bien Sí Este es el tío Gilito APB Mi puta idea Spiderman Joder El primer Spiderman Flipatela La revista era mucho más grande Pacland ¿Qué cojones Pacland? No sé ni qué es esto Ghostbuster 2 La revista era mucho más grande Como digo Que la de ahora Estaba el diseño Pero es una reliquia Speedball Puta idea Ninja Gaiden Hostias El primer Ninja Gaiden Chavalillos Aquí lo tenemos Wonder Boy Ahí tenemos el Wonder Boy El primero Juegos de carreras Uno de bloques Un Tetris en 3D Parecía El Shinobi El primer Shinobi Hostias Flipante Totalmente flipante Laser y Passers Que bueno Afterburner 2 Aquí tenemos Publicidad Llega lo más esperado De Nintendo A ver Super Mario 3 Publicidad Vale Estos son noticias De diferentes juegos Posiblemente que iban a salir Dynamite Dark Raiga Super Mario Bros Afterburner 2 Donkey Kong Perdonad si se me había delado Chavalillos Es para poder hacer así Enseñaros un poco Pacmanía Este juego fue de los primeros Que tuve De los primerísimos Que tuve Gradium No se que Zoom Golf Golf de Mario Por lo que se ve Tenis Ghost and Goblin Menudo juegazo Ghost and Goblin Como lo disfruté Lo que pasa que era difícil Como el solo Tortugas Ninja Gold Paperboy Este también Es muy nostálgico Este juego Tortugas Ninja otra vez W Muy buen juego La verdad Muy divertido Gaumlet También súper divertido El jueguito de las mazmorras De matar enemigos Por doquier Rastan El Rastan lo tuve De hecho En Master System También me dio Muchas buenas horas Le hice una pedazo De Game Boy Aquí a pantalla completa Esto es una sección De preguntas Lista de éxitos Lo que más se vendía En la época El teléfono rojo Mirad a Gen Chavalillos Mirad a Gen En su época Ahí tenéis a Gen Chavalillos Madre mía El teléfono rojo Lo que ha cambiado También flipante Y bueno Y aquí está el final De la revista Aquí se acaba Pues nada chavales Muy contento Con Hobby Consolas La verdad Les doy las gracias Por el sorteito Y nada Que Si queréis conseguir Esta revista Yo lo voy a comentar Por si a alguno os interesa Si os suscribís A la revista Durante un año No sé si son unos 33 euros 35 Por ahí Os regalan la número 1 De la Hobby Consolas Chavales No sé si dura la promoción Un año O no sé qué Son unidades limitadas Yo lo digo Por si a alguien Oye Pues le interesa Ya sabe que se puede Suscribir a la revista De la Hobby Y nada Que este vídeo Era para compartir Con vosotros Los premios Que he ganado El primer premio Era un coche Teledirigido De Bowser Pero enorme Un juego a elegir De cualquier consola Otra Hobby Número 1 Y otra suscripción Durante un año A la revista digital Pero la verdad Que estoy súper contento Con el segundo premio Ya digo Esta revista Va a ir En cuanto pueda La plastifico Y los cochecitos Se van a quedar En su cajita Por los siglos Y nada Chavalillos Podéis comentar Lo que opináis Recordad Que tenéis El canal De la Hobby En la descripción Por si queréis Pasaros por su canal Sin problema Y lo dicho Esperad el vídeo De compras Que voy a subir Inminentemente En cuanto pueda No creo que tarde mucho 3, 4 días Quizá 5 o 6 Pero vais a tener Un billete de compra Será el próximo Y nada más Chavalillos Súper contento Y lo dicho Comentad Suscribiros Si sois nuevos Dadme un pedazo De like Como una casa Que ya sabéis Que me ayudáis Muchísimo Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro billete Chavaletes Cubitas